Leona Vicario es considerada heroína de la independencia. Nació el 10 de abril de 1789 en la Ciudad de México. Fue bautizada como María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. Fue hija única. Sus padres se desmeraron en su educación, cosa poco usual en la época. Decidieron que no sólo aprendiera a rezar, bordar y tocar piano, como toda futura dama. Le inculcaron el amor por la historia, la literatura y el arte. Fallecieron cuando era adolescente y quedó al cuidado de su tío, don Agustín Pomposo Fernández. Así, Leona se aficionó especialmente por los libros de política, filosofía y ciencias. En el despacho de su tío conoció a Andrés Quintana Roo, quien le propuso matrimonio, a lo cual aceptó, pero su tío no lo permitió porque el joven era de ideas revolucionarias, mientras que él era realista. Después de esto, Quintana Roo se unió a los insurgentes. Leona comulgaba con sus ideas y empezó a financiar con su propia fortuna la insurgencia. Sirvió como correo y espía de los insurgentes en la Ciudad de México hasta que fue descubierta. Fue condenada a recluirse en el convento de Belén de las Mochas, de donde le ayudaron a escapar los insurgentes. Huyó rumbo a Michoacán, donde contrajo matrimonio con Andrés Quintana Roo. En 1818 dio luz a su primogénita en el interior de una cueva, y fue entonces cuando su esposo pidió el indulto para ella que le fue concedido. Doña Leona durante su vida se consagró a intensas actividades intelectuales al lado de su esposo, pues su cultura era vasta y sorprendente para una mujer de su época. Colaboró en los periódicos en que su esposo escribía, por lo que es considerada como la primer mujer periodista de México. Marielos Morales, Noticias Telemax. Gracias por ver el video.